¡Viva! 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 ¡Pero no hay nadie! ¡Ella me encuentra a salvar! ¡Me gusta hablar con el aire! ¡Me gusta hablar con el aire! ¡Me encanta hablar con el aire! ¡Me encanta hablar con el aire! ¡Me encanta hablar con el aire! ¡Ella me encuentra a salvar! ¡Aplausos! ¡Ese copa y esa guitarra! ¡Bravo! 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 ¡Pornosillo! ¡Bravo! ¡Vamos a hacer un par de patán que nos vamos! ¡Venga! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Tenemos pillado algo! ¡Aquí! ¡Penemos pillado algo! ¡Penemos pillado algo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.